En cumplimiento a las instrucciones del señor gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en coordinación con nuestro alcalde el licenciado José Andrés Orrella Moreno y con la Universidad de Seguridad y Justicia en el estado de Tamaulipas, con miras a contar con una nueva generación de elementos policiales mejor preparados, más capaces, dignos y profesionales, es imperante que a la hora de que se pongan el uniforme tengan el sentimiento muy bien definido de que quieren ser policía, no dudo ni un instante en que van a tener a los mejores instructores y capacitación eficiente. Son los principales actores que a partir de este momento buscan hacer un cambio para ustedes, para sus familias, definitivamente para el municipio de Ciudad Madero y para el estado de Tamaulipas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!